¡Destapando en el destape con la que quiero destapar hoy! Un temazo, Gabriela Vergara. ¿Qué pasa si tú llegas, tú sabes, tú llegas a la discoteca y de repente tú te das cuenta que conoces a alguien y ese alguien que conoces te das cuenta que sientes algo que no sabías que sentías? Y como que te enamoras y como que, ay, tú, tú, no sé, como que sientes. O sea, es interesante, ¿qué puede pasar en ese momento? ¿Qué tal si dejas salir tus sentimientos? ¿Serás rechazado o no serás rechazado? Todo este tipo de cosas se hablan y suceden en una noche negra. Una noche negra, que es el nuevo tema que viene acá nuestro querido amigo a promocionar a un italiano muy querido que tuvo una trayectoria hermosísima con... Bueno, entre otras personas, Laura Pausini. Laura Pausini, o sea, anótalo. Tenemos a Biggie. ¡Biñonero! ¡Biñonero! ¡Qué gusto! Chicos, los amos. Fue la noche equivocada, aquí acostado en la plaza, tengo tu olor en mi mente, te perdí entre la gente. Ahora yo me recuerdo de ti, de ti, tan solo de una noche negra. ¡Ay, la noche negra! Este tema está caliente, caliente, sale mañana, ¿cierto? Mañana, mañana martes. En realidad usted búsquelo, búsquelo ya, téngalo pendiente, ponga una alarma, porque no solamente es muy rítmico, sino que habla de una historia de amor y una revelación que a veces nos puede suceder a cada uno de nosotros. Virginia, cuéntanos de la inspiración, ¿qué pasó con esa canción? Porque cuando uno la escucha, uno dice, ¡ay, tú, tú! ¡Ajá! Es que de verdad, creo que es una canción en que mucha gente, creo todos, se pueden identificar, porque creo que todos en nuestra vida hemos pasado una noche negra, que, ¿sabes, no? Algo misterioso, que vas a encontrar a alguien, entonces, ¿estamos, de hecho, listos que alguien nos va a cambiar nuestra vida? Esa es la pregunta que yo me... ¿Qué haces? Sí, me hago en esta canción, y entonces, lo que pasa es que habla, de hecho, de inclusión, porque para escribir esta canción, yo tenía que regresar a un momento en que tenía que aceptar muchas cosas de mi vida, de mi alma, de lo que soy, y quiero que la gente eso hacer en la misma manera, y eso creo que es muy importante, eso es el Pride Month, entonces, creo que es muy, muy importante. Es muy importante quererse y amarse por lo que somos, por lo que realmente sentimos, pero sabemos y comprendemos que mañana es un día sumamente importante para ti, para tu equipo, para toda la gente que te ha apoyado, para los que somos tus amigos también. Sí, sí, están absolutamente, ¿cómo puedo decir?, invitados en este momento de mi vida es muy importante, porque yo estoy haciendo este crossover entre el italiano y el español, entonces yo siempre viajo entre Miami, Italia, también México, y quiero ir a Venezuela también, of course, y entonces, así estamos viendo el video que está grabado en Miami, porque, ¿qué ciudad más misteriosa puede ser perfecta para una noche negra como Miami? Y una ciudad inclusiva, no solamente con las identificaciones de género o sexuales, qué sé yo, sino también con las culturas, con las diferentes nacionalidades, o sea, y de eso se trata, de poder aceptarnos, de poder decirle al mundo sin problema lo que somos, Y la verdad, estar orgulloso, porque finalmente, cuando hay talento como el suyo, cuando uno no le hace mal a nadie, uno tiene que estar contento de quién es y cómo es. Pero, ¿por qué tenemos que tener miedo si estamos amando a alguien? No estamos odiando, estamos amando. Entonces, puede ser la diferencia en muchas cosas, puede ser de dónde vienes, de tu país, de tu piel, de tus sentidos, de tu pelo, no sé, de lo que sientes, todo, todo. Yo tengo una pregunta de curiosidad, porque me dio curiosidad, y no te la puedo preguntar después, pero ya va. ¿A qué hora estabas grabando tú, Virginia? Porque no había casi nadie, no había público, no había personas, y esas calles en Miami normalmente siempre están... ¡Zorras! ¿A qué hora estabas grabando? No, era una hora muy rebolar, como a la 10, que es muy temprano para Miami, sobre todo en Ocean Drive, y es un pedazo, se ve Brickell, y lo que pasa es que está grabado a direcciones de Faith Bloomer, Alfredo Romeli y Joshua, entonces es muy importante hacer un trabajo correcto, cuando estás grabando, sobre todo en la calle, y me encantó todo eso, porque es de verdad lo que siento cuando canto esta canción, estos colores, porque claro, es una noche negra, pero está llena, llena de colores, mira, está llena de neón, de la ciudad, y de muchas cosas, entonces... Miren, yo bajar mi pechito, no es escaparate, yo soy muy impudente, ahí lo voy a soltar. ¿Qué iba a preguntar? Hablando fuera de casa, me decía que esta canción estaba inspirada en un hecho real, y fue un momento en el que, sin darte cuenta, en el lugar menos esperado, te diste cuenta que sentías algo por alguien y no era lo que esperabas. No. Fue una revelación también para ti. Sí, yo estaba... tenía miedo, porque tenía miedo de ser juzgado para las personas, porque no era alguien que yo esperaba, no era alguien que, no sé, lo que estaban rodeados de mí esperaban. Exacto. Entonces, fue un proceso, ¿no? Y esta canción también me ayudó a recordar muchas cosas, y sobre todo, que si yo estaba en ese momento en mi vida, yo necesitaba una canción así, que con, ¿cómo puedo decir? Con eso ser suave y con... Con sutileza. Sí, con lightness, ¿cómo se dice en inglés? Sí, con luz. Con luz. Exacto. Me iba a contar algo que me podía ayudar. Entonces... Y que seguramente va a poder ayudar a muchos otros. Así es. Yo espero que sí. Ojalá que sea así, porque siempre yo necesitaba eso en mi vida. Entonces, tengo que hacerlo yo, que viví el proceso, ¿no? Para ayudar a las personas. Y lo más interesante es que finalmente no fue una noche negra, es una noche con muchos colores, una noche de talentos. ¿Sabes qué decía Santa Agustino? Ajá. Que más la noche es negra, más se ven las estrellas. Ajá. Así es. Y está más cerca de amanecer. Eso es. Lo único que te puedo decir es que te veo, realmente te hablo como amigo en este momento, te veo sumamente feliz. Ay, gracias. Te veo sumamente contento. Gracias. Tú lo mereces. Creo que este es un paso para todo lo que tú has trabajado, para tu carrera. Y estamos muy orgullosos de ti, todos los que somos tus amigos, todos los que te hemos apoyado en esta carrera, porque sé lo apasionado y lo entregado que eres con la música, no solamente para cuando escribes a otros talentos, sino también cuando escribes para ti. Y esta es una luz nueva en tu trayectoria. Oh, gracias. Ok, amigo. Gracias, gracias, gracias. Eso es muy lindo. Bueno, invita a la gente, invita a la gente que escuche el tema y te sigan en las plataformas digitales. Ay, claro. 4 de junio, entonces, va a salir Noche Negra. El 7 de junio va a salir en italiano también. Noche Negra. Mangia, mangia. Yo lo que sé decir es mangia, porque me gusta mangiar. Espagueti. Y cuesta no te esballata. Bueno, miren, señores, el amor es el amor y la canción está para ser disfrutada ya pronto, pronto. Usted va a poder disfrutarla. Busque a Virginio Nero. Así es, y por supuesto, estaremos ahí apoyándole en esta nueva trayectoria, en este nuevo camino y a celebrar el mes del Pride, mi querida Gabriela Vergara. Claro que sí. Así es. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Virginio. Gracias a ustedes. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y gracias a todos. Para todos ustedes, hacemos una pequeña pausa y al regreso, por supuesto, estaremos con los secretos y las predicciones. Ya venimos. Beber de tus labios me resucitó, te probé, me explotó la cabeza contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!